Bienvenidos a los resultados de Superastro del viernes 30 de octubre del 2020 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo Astro Sol Y el número ganador es 7 3 2 2 Signo Scorpion Astroluna Y el número ganador es 7 7 4 1 Signo Géminis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Gracias por ver el próximo video! ¡Gracias! X ¡Gracias!